¡Muy nada! ¡Muy nada! ¡Hola Bravers! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arian. Y yo soy Ruth. Y nosotros somos... ¡Dos Bravos! Bueno Bravers, el día de hoy vamos a hacer el reto más esperado porque todos nos han pedido, todos, todos dijeron ¡Ay, Arian! ¡Ru! ¡Por favor, háganme este reto! ¡Ay, si nadie nos ha pedido! ¿Por qué no eres una niña normal? Nadie nos pide que hagamos nada, pero bueno a mí nosotros no pensamos. Eso les pasa por no comentar en otros videos, decirnos ¡Ey! Quiero ganar este reto así, Bravos! Nosotros les escuchamos. El reto consiste en... darnos armadazos con ratos. Vamos a poner harina aquí. Bueno, harina de hace ocho años. No sabe cuánto tiempo va a tener en la cocina, pero no vamos a... Encontramos este frasco en nuestra cocina de dudosa procedencia. No sabe cuánto tiempo tendrá en la cocina, la verdad. Y pues mi mamá nos dijo que usemos porque como ya no le sirve, claro. Porque nosotros le dijimos, mamá, ¿nos puedes comprar harina? Y me dijo, yo que hago plata. Vamos a empezar a poner la harina. Y el reto consiste en si es como que vamos a hacernos preguntas. Nuestra mami nos va a hacer preguntas. Mami, ¿quién está diciendo esto? ¡Hola, chicos! Nos va a hacer las preguntas. Y bueno, según... Claro, como ustedes no lavan las colchas. No, mamá. Tampoco lo haces en la adoradora, mamá. ¡Ahhh! 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 Es en la adoradora, mamá. ¿Usted tampoco te cae? ¿Qué joder eso? Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Y mamá nos va a preguntar, ¿no? ¿Quién es más esto? ¿Quién? Y nosotros nos vamos a poner la mano atrás. Ajá. Nos vamos a golpear. No, porque tampoco, Arian. A ustedes les encanta. Arian, no mucho, Arian. Me voy a ahogar aquí. Esa es la cosa, por último. Ya, mamá. Empieza con las preguntas. A ver. ¿Quién es? No, pero ahora sí la tienen que poner en este capo. Eso tiene. A ver. Ya, vamos a decir la verdad y nada más que la verdad. No, es que la verdad. Por la patria y por la plata. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. ¿Quién es el más fiestero? Nadie se le dice. No, yo he ido a tres fiestas en mi vida. ¡Pero! ¡Tú te pusiste solita! ¿Quién es la más tragona? ¡Ay, no! ¿Quién es el más? ¿Quién es la más pedorra? ¡Era trabó! ¿Quién es el más distraído? ¡Ay, la rompí! ¡Uy, ¿por qué? ¡Poco salmín! ¿Quién es el más irresponsable? ¿Quién es el más vergonzoso? ¿Quién es el más desordenado? ¡Me respiro! ¿Quién es el más grosero? ¿Quién es el más celoso? ¿Quién es el más estudioso? ¿Quién es el más estúpido? ¡Mi nariz! ¡Digo, mi oreja! ¿Quién es el más bonito? ¡Ay! ¿Quién es el más adicto tiktok? No, no, yo sí loco ¿Quién es el más sociable? ¡Oye, Ruti! ¿Tienes amigos? Ya, Ruti, pasen esto para rellenar ¡Qué grosazo! ¡Mi sueño de ser blanco del bufio! ¡Ya! ¡Donde se me guste ya! ¡No, lo que no va a ser calado! ¡Todo lo que no va a ser por ustedes! ¡No, lo que no va a ser! ¡No, lo que no va a ser! ¡No, lo que no va a ser! ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el más dominó? ¿Quién es el más chismosa? ¿Quién es el más romántico? ¡Tú bien, no! ¿Quién es el más positivo? ¿Qué? ¿Quién es el más despistado? ¿Quién es el más maldó? ¡Ay, yo! ¡Ya no quiero dudar! ¿Quién es el más... ¡Oh, no, no! ¡Ay, yo, no! ¿Quién es el más... ¿Quién es el más vago? ¿Quién es el más... exagerado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién es el más... ¿Quién es el más... El más enojado? ¿Quién es el más creativo? ¿Quién es el más cochino? ¿Quién es el más... ¿Quién es el más... ¿Quién es el más bailarín? ¿Quién es el más vanidoso? ¿Quién es el más tóxico? ¿Quién es el más... Mentiroso? ¿Quién es el más contestalón y malcriado? ¿Quién es el más... ¿Ahora? ¡Claro! ¿Por qué no lo vas a hacer? Ya... ¡Bueno Bravers! ¡Bueno Bravers! Si os he hecho todo por el video y por ellos nos ha gustado mucho. ¡Naste la cámara! Y gracias por estar aquí y por vernos los demás con la mujer... Esperemos mucho que les haya gustado mucho este vídeo, nos ahogamos casi ya, casi casi 2 grados ya, era nuestro fin casi ya, esperemos que les haya gustado mucho, ya no sé si lo que digo, es el señor del pescado, esperamos que les haya gustado mucho nuestro vídeo, y hasta por aquí de abajo salimos, vamos a dejarlo en todas nuestras redes sociales, nuestro Instagram, sigan, nos tienen nada, y díganse que vienen este vídeo, gracias, valen mucho y merecen mucho, nosotros lo olviden, los amamos, no se metan tanto por los oídos, gracias, nos vemos en el próximo vídeo, y te amamantas, sí ¿Quién es la mayorona, quién es la mayorona? ¿Quién es la mayorona? Échate ver